¡Oh! 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 ¡Usted! ¡Solta Viva! ¡Hey! Tume del mambo pa' que mi gata prenda los motores Tume del mambo pa' que mi gata prenda los motores Tume del mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que viene es pa' que le dé ¡Duro! Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te dejas llevar ¡Duro! Todos los bequenes, ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a enviar porque a ella le gusta la gata